Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Este vídeo no tiene que ver tanto con coches, sino con seguridad vial. Y no tiene que ver tanto con vehículos eléctricos como con cualquier tipo de vehículo, ya sea de dos, cuatro ruedas y en este caso de ciclistas. No puede ser que alguien sea tan animal de conducir a la velocidad que conducía el coche e invadir el carril contrario con intenciones de amenazar o amedrentar. O en el peor de los casos y el más leve para él, con un adelantamiento imprudente a otro coche invadiendo el carril contrario y provocando prácticamente el arrollamiento completo del pelotón del Burgos BH, equipo profesional de ciclismo que estaba la semana pasada circulando por carreteras de Calpe en la Comunidad Valenciana y que se tuvo que cruzar con un personaje que no debería de poder conducir, que no debería poder tener un carnet de conducir y que mucho menos debería poder llevar un tanque, la marca no da igual, es un Porsche, de casi tres toneladas con la capacidad de matar y con la clara intención de no ser suficientemente responsable con respecto a la seguridad vial suya y de otros usuarios de esa vía. Las imágenes que estén viendo a continuación se han publicado en Twitter donde aparece un Porsche haciendo un adelantamiento imprudente en sentido contrario hacia el pelotón y cruzándose con el pelotón del equipo profesional de ciclismo Burgos BH o BH Burgos, equipo español que ocurre la Vuelta a España, Tour de Francia y otras competiciones internacionales y que tuvo la mala suerte de cruzarse mientras estaban entrenando en Calpe ya que tenemos buen tiempo, ya que tenemos buena climatología, pues muchos equipos ciclistas utilizan este tipo de carreteras porque además tenemos zonas de montaña con mucho desnivel y tuvieron la mala suerte de cruzarse con este personaje que como repito, les llega a señalar, hacerles una peineta y muestra claramente intenciones de amedrentar, asustar y demás. No podemos permitir esto, a todos nos molesta cuando tenemos que perder 5 o 10 minutos porque hay un grupo ciclista y la carretera no nos permite adelantar, pero es lo que hay, nos fastidiamos, nos jodemos en palabras claras, nos aguantamos, nos esperamos y cuando podamos nos adelantamos con seguridad. No es de recibo que alguien se permita el lujo de amedrentar, de achuchar o de hacer este tipo de acciones y maniobras que sin duda son una auténtica salvajada. Por suerte en el vídeo se ve claramente cuál es la matrícula del vehículo, la Guardia Civil ya está al tanto, supongo que procederán a identificación y como mínimo multa, pena que no pase un par de días en carabozo, de este presunto homicida, podría llegar a ser presunto homicida, ha llegado el caso que sin duda se ha visto implicado en un acto vasque vandálico en las carreteras de Calpe y que debería ser sancionado con más dureza. ¿Por qué? Por unos centímetros no ha matado a nadie. Y eso, no sé vosotros, no soy jurista, pero me suena más a un homicidio imprudente que a otra cosa. De verdad, consejo para todos. Tienes un grupo de ciclistas, no puedes adelantaros porque la vía no te lo permite, ajo y agua, música, conversación en el coche, llamada telefónica con el manos libres integrado del vehículo y nada de hacer locuras y menos intentar asustar a nadie en la carretera. Me debo de ser un equipo profesional, que sea un usuario suelto, único y amateur, me da completamente igual. No se puede permitir este tipo de situaciones y lo que me gustaría es que las penas para este tipo de acciones individuales, que por ahora en este caso no ha habido ningún tipo de desgracia, o como para los casos que en muchas otras ocasiones hemos tenido la desgracia de ver cómo personas bajo los efectos de alcohol y las drogas han matado a grupos ciclistas, domingos a primera de la mañana no han tenido más que sanciones leves. Así que amigos, esto no se puede permitir y hay que denunciarlo claramente. Si eres una de estas personas o eres incluso esta persona que te llega este vídeo, piénsatelo. Creo que eres una persona peligrosa para la sociedad, luego igual en tu vida puedes parecer una bellísima persona, pero si es capaz de hacer este tipo de trabajadas, sin duda me costaría de creer. Mi nombre es Alejandro Pérez, espero vuestra opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Y por favor, no seáis tan animales como este conductor de este coche. Chao, chao.